A los problemas correspondía en el taller 1 el tema número 2, punto a que diría que yo y la ventaja. Ya, en el problema 1 decía que teníamos que identificar la ecuación del plano en 3 casos. En el caso número 1 nos entregaba un punto que era el 3, 2, o sea un vector que era el 3, 2, 2 y que tenía que ser paralelo con la ecuación, o sea perdón, con el plano 3X menos 2Y más Z es igual a 6. En el procedimiento se determina la norma, o sea la normal, eso se hace producto punto con el punto que nos están entregando que en este caso es un vector 3, 2, 2 y se resta con un punto. Y eso tiene que igualarse a 0 para poder determinar la ecuación del plano. En todo el procedimiento al final nos dio que la ecuación del plano es menos 3X más 2Y menos Z igual a menos 7. Y aquí como se ve en el gráfico se determina la ecuación. En el caso de la parte B dice que pi contiene el origen, o sea a un punto 0, 0, 0, un vector, perdón, 0, 0, 0, de coordenada y es perpendicular al plano 4X menos Y más Z es igual a 0. Acá lo que se hace es determinar, dependiendo el plano, se determinó la normal de ese plano, luego se multiplicaron estos dos puntos que determinamos que era el X y Z con el la normal. de eso, después escogimos dos puntos, que era el X es igual a 1 y el Y es igual a 1. Se reemplazó para poder determinar la Z. Luego de eso se hizo el producto punto de la ecuación y se determinó que la ecuación del plano era X más Y es menos 3Z es igual a 0. Y acá decía que contenía a los tres puntos, que eran 2, 1, 0, 0, 0, 7 y 2, 1, 1. Entonces, tomamos los puntos y sacamos distancia entre un punto, el P y el R y el P y Q. Luego se hizo producto cruz, de estos dos puntos, y se determinó que la ecuación era menos X más 2Y, Z era un C, era 0 y eso se igualaba a 0. Y aquí tenemos el aplicador, los puntos de la A que nos entregaban al principio. Ya, y a modo de conclusión, podemos decir que al desarrollar el insta y el X se aplicaron los temas vistos en clase, toda la teoría, se conocieron las propiedades también de las como normal y operatorias pictoriales, y aprendimos a utilizar la aplicación de GeoGebra. A modo de bibliografía, utilizamos GeoGebra y Canvas con la materia entregada por el profesor, y WordFran para determinar las ecuaciones. Para corroborar la información. ¿No me gusta hablar? ¿Puedo? Esa. No, esa. Cuando dice, tiene ese X y Z, yo hace el ruto, ahí está el ruto, el punto 1, 4, 1, 1, 1. ¿Qué es ese X y Z? Determinamos un punto cualquiera para poder para poder determinar un punto, o sea, escoger un punto del Z y así poder ir determinando... Bueno, pero creo que es el X y Z. ¿Qué es la representación del X? Ok. ¿Qué es? ¿Qué significa ese punto o vector X y Z? ¿Pensamos qué igual a 0? ¿Por qué ese producto interior es igual a 0? ¿Porque tiene que ser perpendicular? Ya, ya. ¿Qué es lo que es el 4 menos 1, 1? ¿La normal? ¿De cuál igual? ¿Para lo que le estás dando? El plano de arriba, que es perpendicular al punto en el origen. Entonces, el X y Z, ¿Qué vendría a ser? ¿No le doy a ser paralelo a ese punto? No, pero ¿qué vendría a ser? No, 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 no. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? ¿Es un vector o es un punto? Es un vector, ¿cierto? Sí. ¿Qué vector es? ¿Portogonal? No. No. ¿No le doy a ser paralelo? ¿Ese no le da el vector ortogonal? ¿El vector o cuánto? ¿El vector director en este caso? ¿No? 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 ¿Este plano usted lo conoce? ¿Qué es el 4X menos I más Z? ¿Y el otro plano? Bien. ¿Este plano tiene un vector normal? Ah, ¿y? ¿Y el otro plano también tiene un vector normal? Vale. ¿Esos dos vector normales cómo tienen que ser? Ortogonales. Entonces, como éste no lo conoce, le puso a éste X y Z, éste lo conoce, en el 4 menos 1. Como son ortogonales, sobre nuestro interior vale, ¿no es cierto?, cero. ¿Ya? Ustedes crean una ecuación que genera vectores normales, esa que está ahí. ¿Qué pasa si yo les doy otro valor ahí al X y al Y y al Z me da otro plano? O sea, ¿qué pasa si el X y el Y y al Y y al Z me da otro plano? Porque le digo a X igual a 1 y igual a 1, ¿no es verdad? ¿No es verdad? ¿No es verdad? De otro plano. Pero tendría que ser equivalente a eso. Exacto. No, da otro plano. Al mismo plano. El valor es la misma ecuación. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo un implano, entonces cogimos con este vector normal. Le puedo coger éste, 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 e invito con el vector mental. Pero siempre tiene que dar lo mismo. Exacto. No hay la misma cosa ni. Muy bien. Ahora, ¿qué simboliza ese dibujito? ¿En el anterior? ¿En qué? Sí. ¿Qué simboliza usted? ¿Qué hicieron ahí en el esquivar? Ahí está el punto graficado. Luego el plano. Ya, yo creo que el plano no sé mucho cómo es un plano. Es como una recta. Sí. A ver, como... ¿Está ingresado el plano A? ¿Cómo trae quién hizo? Sí, está ingresado el plano A. Sí, está ingresado bien. Está mal visualizado. De dirección visualizada. De no rotar la figura. Esto era como un plano. Por las pantallas, ¿cuál sería el mejor? Esa, la mejor de esto de la... Pero con eso, pero que se ve como una recta. ¿Pero que se ve ahí todo un poquito de...? Para que se vieran 3D. Exacto. Si han visto, claro, el eje IZ. ¿Cuál es plano? Pero ahí está. El plano sería el celeste y el punto A sería el azul, ¿cierto? Sí, sí. Sí, pero sobre ahí los jalones justos para que sea como... El borde ahí. Sí. No, porque tienen que dejarlo un poquito más... Para que se vieran un poquito... Precillado. No, porque tienen que dejarlo un poquito más... No hay tanto... No hay tanto... No hay tanto de... Deja de mirar el video. Que todavía no... No hay tanto... Cualquiera de... No hay tanto de... No hay tanto... No hay tanto de...